Los rojinegros del Atlas volvieron a caer y con esto suman ya su tercera derrota de manera consecutiva y su cuarto descalabro en seis partidos, al caer por la mínima diferencia con su hermano Santos Laguna, por lo que el conjunto de los zorros confirma una crisis importante en el arranque de la apertura 2022. El único gol del encuentro fue obra de Juan Francisco Brunetta al minuto 59, tras aprovechar un error del defensa a Ortega, con lo cual los laguneros se llevaron el duelo de equipos propiedad del grupo Orlegui y de paso hunden al Atlas en sus aspiraciones de tener un buen arranque de campeonato.